Vamos a pasar de una ratio de 5 a una ratio de 10 y se van a instalar de inmediato ya 15 camas UCI en el Hospital San Pedro, con lo cual pasaremos a tener 32. En este sentido, la UCI quedará reforzada, pero no solo, también la atención primaria y en general la capacidad de nuestro sistema para ser flexible al máximo. Así será la sanidad riojana en la era post-coronavirus. En este escenario está trabajando ya salud, dado que los datos lo permiten. ¿Qué tal, señores? De hecho, los de las últimas horas vuelven a ser los mejores en semanas. Dos fallecidos por COVID-19 en La Rioja y ocho nuevos positivos solo. Todo en un día en el que cobra fuerza que la desescalada dentro de la comunidad pueda ser asimétrica. El criterio que siempre debemos tener presente es que esa unidad territorial pueda ser fácilmente aislable en caso de que fuera necesario. El ministro ha reiterado hoy, así que está teniendo en cuenta esa solicitud de comunidades que, como La Rioja, han planteado este escenario. En nuestra comunidad, ahí lo ven, el impacto de la pandemia continúa siendo muy desigual. En materia educativa, atentas las familias que tienen que escolarizar a sus hijos. Ya conocemos cuándo y cómo será. Se iniciaría el proceso de escolarización con solicitudes para todas las etapas infantil primarias de escenario de bachillerato del 3 al 10 de junio. Las solicitudes se podrán presentar de forma presencial y telemática. En cuanto a la desescalada en los centros, el grueso de alumnos volverá en septiembre. Les daremos novedades también de la EBAU. Una pregunta que seguro que más de uno de ustedes se ha hecho. ¿Podremos irnos de vacaciones este verano? Totalmente en el aire y con la gran incertidumbre de si podremos, no podremos ir a algún sitio. Y a partir de cuándo, que es lo que nos gustaría saber a todos, y a partir de junio, julio, vamos a poder viajar. Más tarde y por España. Así prevén los expertos que serán las vacaciones este próximo verano. Asegúrense de que no hay gastos de cancelación y sean prudentes con las reservas si van a hacerlas. En deportes hablaremos de ello. Los equipos riojanos que juegan en ligas profesionales tampoco parece que volverán a los entrenamientos a partir del próximo lunes. Aunque el plan de desescalada les permite retomar la actividad, conjuntos como el Balomano Logroño no se lo plantean. La Liga Sobal está virtualmente acabada y además nada saben de la apertura de las instalaciones. No tenemos noticias de que el Palacio pueda estar abierto. Todas las noticias que salen yo creo que son un poco dirigidas sobre todo al fútbol o a deportes al aire libre. Entonces nosotros en principio ese día no volveremos al trabajo. El proceso se va a realizar con máxima prudencia, se va a realizar de forma progresiva en las distintas áreas residenciales y lo que tiene que quedar es un sistema público de salud absolutamente preparado para poder articularse de forma flexible para afrontar también posibles incrementos en la demanda asistencial de pacientes COVID-19 que puedan producirse dentro de la nueva normalidad a la que vamos a dirigirnos en las próximas semanas. La presión asistencial en La Rioja por el COVID-19 está muy lejos ya de aquellos días en los que hablábamos de cifras de ingresos hospitalarios por encima de los 500 y de camas UCI casi cuadruplicadas. Los datos hablan por sí solos, también en lo referente a fallecidos y nuevos casos positivos. De ahí ese escenario del que hablaba el portavoz del gobierno para recordar algunos parecidos a los de hoy. Por ejemplo, habría que remontarse a casi dos meses atrás. Todo el sistema público de salud de La Rioja se está preparando para volver a la normalidad tras este proceso de adaptación que ha tenido que realizarse para afrontar los picos que han provocado la pandemia del COVID-19, que han provocado esa demanda asistencial. Es el escenario en el que el área de salud se encuentra inmersa, empujada por los datos un día más. En las últimas 24 horas La Rioja ha registrado dos fallecidos y solo ocho nuevos contagios. De forma paralela se han dado 27 altas que dejan en 161 los pacientes hospitalizados a día de hoy. De esas personas ingresadas, 80 están en el Hospital San Pedro, 7 en el Hospital General de La Rioja, 10 en la Fundación Hospital de Calahorra y 32 en la Clínica Los Manzanos. La progresiva vuelta a la normalidad de los hospitales no será tal, sino que más allá, todo el sistema sanitario riojano deberá salir reforzado de esta crisis. Un ejemplo, las UCIs. Si algo bueno va a tener esta pandemia va a ser que nos va a dejar cosas como esta, que vamos a pasar de una ratio de 5 a una ratio de 10. Y se van a instalar de inmediato ya 15 camas UCI en el Hospital San Pedro, con lo cual pasaremos a tener 32. Hasta que se haya un tratamiento, una vacuna capaces de plantar cara de forma definitiva al COVID-19. Este marcará el devenir de la sanidad riojana. Y todo dependerá en gran parte de la evolución de la pandemia desde lo más inmediato. Ese escenario de desescalada que comienza en poco más de una semana y en el que cobra fuerza la posibilidad de que dentro de una misma región, como es el caso de La Rioja, determinadas zonas salgan del confinamiento a distintas velocidades. La propuesta del plan es que sea la provincia o la isla. Pero como he trasladado los consejeros y consejeras de salud de las comunidades autónomas, el gobierno es flexible a cualquier otra propuesta que los diferentes territorios se considere más factible siempre y cuando y cuando cumpla con los requisitos necesarios para la correcta aplicación del plan de desescalada. El Ministerio de Sanidad se abre, por tanto, a una desescalada por zonas, tras pedirlo varias comunidades, entre ellas la nuestra. El criterio que siempre debemos tener presente es que esa unidad territorial pueda ser fácilmente aislable en caso de que fuera necesario. La progresión de cada fase dependería, por tanto, de la evolución de la pandemia en cada zona de salud de La Rioja. El coronavirus las ha golpeado de forma muy distinta desde el principio y esa situación podría llegar a condicionarlas también en las fases de desescalada hacia lo que se ha venido a llamar la nueva normalidad. Hemos de acordarlo, hemos de justificarlo y hemos de explicarlo. Junto a La Rioja, autonomías como Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Baleares han planteado también que la desescalada dentro de sus regiones se haga a distintas velocidades. El proceso de escolarización en La Rioja será del 3 al 10 de junio. Las familias podrán presentar entonces sus solicitudes de forma presencial o telemática. En cuanto a la desescalada, el 25 de mayo, como ya les avanzamos ayer es la fecha probable de apertura de los centros a aquellos alumnos que lo requieran, infantil, refuerzo y segundo de bachillerato. Además, hoy hemos conocido cómo será la EBAU. ¿Tienen que escolarizar a su hijo? Pues atentos, ya conocemos cuándo y cómo tienen que hacerlo. El proceso se llevará a cabo entre el 3 y el 10 de junio en La Rioja y permitirá continuar con la idea de una ventanilla única mixta, según el consejero. El proceso de ventanilla única, finalmente, con estas fechas va a ser posible mantener el plan inicial, era mantener, superponer los dos procesos, el telemático y el de presentación física en los centros. La próxima semana se fijarán los criterios para el cierre del curso escolar y el inicio del próximo. Para ello se ha remitido un informe a los centros. Cacho ha rechazado que vaya a haber un aprobado general. No se trata de un aprobado general, ni con excepciones ni sin excepciones, sino de flexibilizar el sistema educativo para minimizar el impacto. En cuanto a la desescalada, los centros abrirán probablemente el día 25 para los alumnos de infantil, refuerzo para primaria y secundaria como máximo un tercio y segundo de bachillerato. La EBAU este curso será gratuita y ya conocemos cómo serán los exámenes. En cada materia, objeto de evaluación, el alumno va a disponer de un único modelo de prueba que va a contener varias preguntas. Ninguna de esas preguntas puede ser obligatoria. Lo que va a ocurrir es que, en base a esa oferta, el alumno diseñará el modelo de prueba que va a realizar. Es decir, podrán adaptar los exámenes a sus preferencias. Para combatir la brecha digital entre el alumnado, la próxima semana casi con total seguridad llegarán mil tabletas. Mientras, los centros continúan con el reparto de material escolar. Como ven, en algunas localidades echan mano de la Guardia Civil para garantizar la seguridad. Es el caso de Santo Domingo, en el que el colegio Jerónimo Hermosilla ha solicitado la ayuda de los agentes. Varias patrullas han desplazado a los domicilios de los alumnos. Intensa labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad que solo en las últimas 24 horas han impuesto 138 propuestas de sanción y han detenido a dos personas por incumplir el estado de alarma. Unos controles que se incrementarán a lo largo de las próximas horas para evitar los desplazamientos a las segundas residencias aprovechando el puente del 1 de mayo. Recordarles que este tipo de viajes todavía están prohibidos. Las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable. Durante el confinamiento por el COVID-19 se ven forzadas a convivir con su agresor. Por ello, el Ayuntamiento de Logroño ha presentado un plan de seguridad. Una guía que responde a preguntas básicas como qué hacer para protegerse, cómo abandonar el domicilio o cómo actuar si sospecho que una mujer está siendo maltratada. Se recogen, además, los recursos disponibles para las víctimas. La violencia de género no se limita a la agresión física, también contempla la violencia psicológica, las amenazas y por eso no se considera, además, abandono de hogar, el salir huyendo del domicilio. No hay también motivo de sanción. Debemos también, como sociedad, implicarnos. La violencia de género no es un problema privado, sino que tiene que estar en esta agenda pública. Vamos a hablarles de la industria alimentaria. Ha aumentado su producción durante esta crisis sanitaria. Principalmente se han disparado las conservas y los productos básicos. Es la otra cara de una moneda que continúa trabajando sin descanso y eso sí, siguiendo estrictamente todas las medidas de seguridad. El sector alimentario es de los pocos que durante esta crisis se ha visto reforzado. En concreto, algunos productos de conservas han aumentado su producción hasta un 60%. Sí que tenemos la suerte que no tienen en otros sectores. Nosotros estamos vendiendo más durante estos días los más básicos, especialmente legumbres y tomate. Si las medidas de seguridad ya eran extremas, ahora se han visto aún más reforzadas. Estamos haciendo todo el teletrabajo posible y los que tienen que venir los estamos dotando de EPIs, estamos aumentando la distancia de seguridad, estamos regulando los turnos, tanto de entrada como en los descansos. A pesar de que han incrementado sus ventas, aseguran que es un espejismo de cara al futuro, donde tocará adaptarse. El futuro lo vemos con menos poder adquisitivo de todos los españoles y nosotros nos tendremos que esforzar para aproximar todos los alimentos lo más económicos posible, para que toda esa gente que pierde poder adquisitivo pueda adquirir alimentos. Es la cara de una moneda que esperan que no se torne en cruz. Las vacaciones de verano siguen en el aire por el coronavirus. Desde la Asociación de Agencias de Viajes confían en que se pueda viajar a partir de finales de junio o ya en julio. Ahora bien, sin salir de España, el turismo no será como antes y el sector muy tocado tardará en recuperarse. ¿Podremos irnos de vacaciones en verano? ¿Hacer las maletas y viajar? Todavía no hay nada claro. Totalmente en el aire y con la gran incertidumbre de si podremos, no podremos ir a algún sitio y a partir de cuándo. Lo que parece seguro es que no se podrá salir de España. Si finalmente podemos viajar va a ser en destino nacional únicamente. Los primeros destinos a los que podremos viajar serán a nuestras islas, tanto Canarias como Baleares. ¿Y qué hacemos? ¿Reservamos o esperamos? La recomendación es clara. Si esa reserva permite cancelar sin ninguna penalización, por supuesto que adelante que lo reserve, porque creo que es un buen momento en cuanto a precios, disponibilidad y demás. Si esa reserva es restrictiva, es decir, que desde el momento que lo reserve ya tiene unos gastos de cancelación, nuestra recomendación es que no lo reserve, que sea un poco prudente. Lo que ya se ha cancelado es todo mayo y la campaña del Inserso. Transmitir a todos los usuarios de Inserso tranquilidad porque poco a poco irán recuperando sus importes abonados. El COVID-19 ha dejado al sector muy tocado. Estamos muy, muy ahogados. En principio nos dábamos por satisfechos y solo era Semana Santa lo que perdíamos. Lo que pasa es que ahora ya tenemos claro que esa pérdida se va a extender a lo largo de bastantes meses y la situación es bastante complicada. Sin duda el turismo ya no será como antes. No, 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 no. Nuevo Renault Clio, diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. Termina el mes de abril y el fútbol ríojano de segunda y tercera continúa sin saber qué ocurrirá con sus ascensos. Ayer el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, mantuvo una reunión con los clubes de esta tierra y les explicó su postura. Si Sanidad da el visto bueno y se apuesta por un playoff exprés, este no se jugaría antes de la primera quincena del mes de julio. Si por el contrario el ministerio no permite esta opción, la española confirmará el ascenso de los primeros de grupo. La Unión Deportiva Logroñés al fútbol profesional y el de la Sociedad Deportiva Logroñés a segunda B. El próximo lunes, día 4 de mayo, los equipos y deportistas de esta tierra que compiten en ligas profesionales podrán volver a entrenar. El Balomano Logroño, el Campus Promete, el EDF y los dos conjuntos de volei tienen permiso para regresar al trabajo, pero parece que no lo harán. Puesto que compiten en una liga profesional, los jugadores del Ciudad de Logroño se podrán entrenar en el Palacio este próximo lunes, pero parece que no lo harán. No tenemos noticias de que el Palacio pueda estar abierto. Todas las noticias que salen yo creo que son un poco dirigidas, sobre todo al fútbol o a deportes al aire libre, entonces nosotros en principio ese día no volveremos al trabajo, estamos un poco pendientes también de la cancelación de la liga. Algo parecido le ocurre al Campus Promete. El plan de desescalada le permite volver el lunes al trabajo, pero algunas jugadoras ya se han marchado de Logroño y el resto espera que la federación dé por concluida la liga. Tras la reunión que tuvimos hoy día con la Federación Española de Ancesto, se decidió que se iba a dar por finalizada la competición. Estamos esperando que nos manden desde la Federación la resolución oficial que dijeron que llegaría a finales de la semana, entendemos que será hoy o mañana. Los equipos riojanos de volei, aro y Logroño tampoco volverán a las pistas. La liga ha terminado y como equipo no entrenarán. Nosotras esperamos que a partir del lunes podamos realizar actividad en la calle y poder compaginarla con la que estamos realizando en casa en estos días de confinamiento. Por cierto que el volei Logroño lo tiene complicado para conseguir su séptimo título de campeón. La federación baraja que no haya descensos ni tampoco vencedor de liga. Vamos ahora con ciclismo porque a pesar de que la Vuelta a España 2020 se ha aplazado hasta otoño y ha quedado reducida a 18 etapas, se mantienen las dos con trazado riojano. De este modo abrió una jornada con salida en Logroño y llegada al alto de Montcalvillo. Serán casi 165 kilómetros montañosos y que atravesarán San Asensio, Nájera, Lardero y Torrecilla, entre otras localidades. La otra etapa de la que podríamos disfrutar los riojanos partirá de Lodosa y discurrirá prácticamente por toda la Rioja Baja. Un apunte más mañana sábado. Es un día muy esperado por los corredores ya que podrán calzarse las zapatillas y salir de casa para disfrutar de su deporte al aire libre. Desde Logroño Deportes se pide prudencia y responsabilidad y por ello la entidad ofrece en su página web una serie de consejos para que la Vuelta a los circuitos urbanos resulte lo mejor posible. Además, la empresa municipal incluye en su web una herramienta de geolocalización que puede ayudar a los corredores. Es de manejo muy sencillo. Una vez descargada daríamos al interrogante y nos geolocalizaría. En estos momentos estamos en la instalación deportiva de Lobete y nos marcaría un radio de un kilómetro. Luego daríamos la opción de que nos buscase una ruta y nos plantearía cuál es la ruta dentro de ese radio de un kilómetro. En torno a nuestra casa, por la que podemos correr. Fue el primer extubado de la UCI en La Rioja y ahora ya se encuentra en su casa. Tras recibir el alta hospitalaria, José María está en Santo Domingo, donde fue recibido por sus vecinos ayer una muy buena noticia que demuestra que de esta enfermedad se sale. Entre esta imagen y esta otra, ha pasado un mes. Cuando más golpeaba la pandemia, José María protagonizaba el pasado 30 de marzo una imagen que se convertía en símbolo de la victoria frente al COVID-19. Fue el primer paciente desentubado en la UCI del San Pedro. Con su alta hospitalaria bajo el brazo, atravesaba así ayer las puertas del Hospital de La Rioja. Una vez en su localidad natal, Santo Domingo, el recibimiento, no fue menos emotivo. Hoy le vamos a dar la bienvenida a José María, que está aquí de nuevo, a desearle mucha fuerza para que siga peleando por todo lo que ha pasado, lo que está pasando, pero lo está consiguiendo. Mucho ánimo y mucho gusto. Doy un fuerte aplauso para ti, José María. Historias como la suya son cada día más, afortunadamente. Ponen cara a las historias más positivas en la lucha contra el coronavirus. Y vamos con nuestra despedida. Está hoy protagonizada por el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica Santa Lucía. Han dado forma a un vídeo en el que nos contagian de su entusiasmo y su convicción de que todo irá bien. Gracias señores por quedarse en casa, mientras desde TVR les mantenemos informados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!